Bueno, voy a empezar acá por mi derecha, en teclados y acordeón, ella es Fátima Gómez, un aplauso. Bueno, siguiendo por mi derecha, en bajo, el señor Alejandro Labatrú. Seguimos, en primera guitarra, Franco Ricotti, en batería, Carlito Silisky, y en guitarra base, Mauricio Ricotti. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar compartiendo esta gran noche, acá con nosotros y con toda la gente que ha llegado. Bueno, gracias a nuestras familias, como dije, a la señora Guillermina Eiras por habernos invitado, a nuestras familias que están presentes siempre con nosotros. Así que bueno, nosotros somos Grupo Raíces, mi nombre es Jessica Morales, muchísimas gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!